Ponce está despierta, que chévere, porque sus leones ruben otra vez Es que Ponce, Ponce, tú lo sabes bien, que con mis leones no van a poder Y cuando yo cuente, una, dos y tres, que todo el mundo grite ¡Ponce ahí! ¡Ponce ahí! Y cuando pregunte, ¿cuándo, cuándo es? ¡Ahora, ahora, ahora es! ¡Qué chévere! ¡Ahora, ahora es! ¡Qué chévere! Ponce está despierta, que chévere, porque sus leones ruben otra vez Es que Ponce, Ponce, tú lo sabes bien, que con mis leones no van a poder Y cuando yo cuente, una, dos y tres, que todo el mundo grite ¡Ponce ahí! ¡Ponce ahí! Y cuando pregunte, ¿cuándo, cuándo es? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora es! ¡Suscríbete!